Las mentes que controlan esta realidad virtual también utilizan sólidos simétricos que fueron creados como prisiones. Existen sólidos simétricos, como por ejemplo los cubos, que forman prisiones invisibles para muchos seres de luz, verdadera, luz pura, luz de la fuente, atrapados y los separa unos de otros. Estos incluyen los sólidos conocidos como tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Los cinco sólidos simétricos conocidos como los sólidos platónicos son las trampas principales usados en esta falsa creación para encarcelar las mentes de los seres humanos. En algunos escalones superiores de la jerarquía de la oscuridad, ellos no están encerrados en estas prisiones invisibles. Sin embargo, también tienen otros propósitos y diferentes restricciones para los que están más abajo. Metafísicamente hablando, los cubos tienen las propiedades más difíciles, ángulos rectos. Sin embargo, incluso, las formas con las propiedades más suaves, tales como el tetraedro, que emplea ángulos de 60 grados interconectados, siguen siendo duras prisiones. Las principales razones de las cárceles mentales son el control y, sobre todo, la extracción o depredación de la energía que se provoca en este ser para ellos mantener viva la falsa creación. Los ángulos utilizados para construir las cárceles son los mismos aspectos disponibles en esta dimensión y en varias más, llegando hasta la séptima. Algunos planos o dimensiones pueden ser más seguros y duros, y otros menos restringidos, pero al fin de todo, cárceles, donde estamos sometidos al sufrimiento, al dolor y a la decadencia. Las cárceles simétricas en la falsa creación están codificadas para que cada ser esté programado para realizar ciertas tareas para el usurpador. Estas cárceles son prisiones de vibración y frecuencias invisibles para el ojo humano. Los seres de la verdadera luz tienen dos mentes separadas, por así decirlo. Tienen una mente interior, o inferior, como lo llamamos aquí, y una mente superior. Los seres oscuros tienen una mente interna y una mente externa. La mente interna es la que nos conecta a todos con la divinidad, con la fuente y con la creación. El plan de la oscuridad es que el mal no nos manipule desde nuestro interior, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a ellos. La mente externa es la que impone la mente colectiva, un inconsciente colectivo, a cada una de las mentes individuales. Esta está dirigida por la oscuridad, es programable, está programada y normalmente funciona para producir sufrimiento o para provocar mal, maldad, malicia. Modificar la voluntad humana a tal punto que esté más próximo a la voluntad divina no es fácil, pero se puede lograr a través de la perseverancia, la dedicación y la instropección. Esto significa que a pesar de que esta programación de limitación y sufrimiento a la que todos estamos sometidos, nos indica o nos marca cómo debemos actuar en nuestra Matrix, si trabajamos, no nos entregaremos a la oscuridad, nunca entregaremos nuestra voluntad a alguien que no sea nuestra fuente creadora. Estamos en esta creación, en esta realidad, pero no pertenecemos a ella. La oscuridad tiene una jerarquía muy estrecha, con el usurpador en la parte superior de su pirámide o estructura, y por debajo hay muchos creadores menores para diversas tareas. Estos son los administradores de alto nivel de la jerarquía oscura. A continuación de estos, hay otros administradores de menor importancia. Como se mencionó antes, los administradores en los puestos más altos no tienen cárceles compuestas por sólidos simétricos que los encierren. Comúnmente se ha hecho creer en los círculos esotéricos que cuando mayor sea la frecuencia vibratoria de la dimensión, más fina y menos densa es. Asimismo se cree que las dimensiones de baja vibración tienen vibraciones más densas, superficialmente esto parece ser cierto, sin embargo las cosas no son como parecen. Algunas personas creen que las dimensiones son como esferas existentes de acuerdo a las vibraciones más altas o más bajas. Creen que cuando más altas sean las esferas, más sutiles las vibraciones dentro de esta esfera. Todas las dimensiones parecen ser esferas, que son las aparentes formas de las trampas, prisiones. Las dimensiones vibracionales más altas en esta realidad virtual son semejantes a prisiones de baja seguridad y las dimensiones de baja vibración son más como prisiones de alta seguridad. En la tierra, muchas de las llamadas enseñanzas espirituales exponen que el vehículo o cuerpo espiritual debe ser purificado suficientemente antes de poder entrar en las dimensiones superiores de la luz de acuerdo al avance espiritual. Esta es realmente una falsa promesa, porque no hay acceso a la luz verdadera en toda esta realidad virtual falsificada. La oscuridad ha aislado a toda la realidad virtual en una prisión gigante simétrica invisible que contiene cárceles dentro de cárceles. Cuanto más subes en este sistema pseudo espiritual, más programados se vuelven hasta que finalmente pueden graduarse para convertirse en administradores ciegos totales obedientes y dependientes de la oscuridad. Por lo tanto, los que más alto avancen en la escala espiritual de las tinieblas, la cual es presentada falsamente como una escalera de prohesión de la luz, más malvados y oscuros se convierte. En otras palabras, en las llamadas dimensiones vibracionales más altas, en esta falsa creación, el más alto es más oscuro. En esas llamadas dimensiones más elevadas, el más alto es el más peligroso. Este engaño es una ilusión muy peligrosa para los que buscan la verdad. Muchos de los llamados maestros ascendidos son realmente maestros de esta categoría y muchos buscadores sinceros de la verdad han sido engañados y desviados por estos seres. Las dimensiones de un objeto no tienen nada que ver con la composición general de la dimensión en la que reside el objeto. La razón por la que esta dimensión contiene los conceptos de alto, ancho y longitud es debido a que el usurpador ha diseñado las prisiones para esta dimensión siendo estas las bases de los sólidos simétricos. La pervertida geometría que colocan como sagrada. Estamos encerrados en prisiones invisibles a nuestra percepción. Las personas que viven en la Tierra no son conscientes de que el mundo es en realidad una gigante prisión invisible diseñada para encerrar las mentes. El destino está programado por ellos y los que se encargan de administrarlo son los carceleros del holograma los llamados ángeles del destino o nefilim los que se denominan maestros ascendidos muchos cuando se presentan o canalizan algunas personas son estas entidades falsas disfrazados como seres de luz y algunos de ellos son ascendidos en la materia porque están en la cuarta dimensión o en otra densidad pero no son ascendidos en el espíritu nuestra verdadera luz la vamos a encontrar siempre en nuestro interior y cuando nos despojemos de todo lo material y de todos los pensamientos del inconsciente colectivo donde están las programaciones de la Matrix recién allí podremos conectar con la verdadera luz del Altísimo y de las dimensiones superiores tenemos que ser cuidadosos con la luz que se nos acerca porque puede ser una máscara o un disfraz en eso debemos ocupar nuestra intuición y nuestro discernimiento para no caer en el engaño y realmente encontrar el camino adecuado